Continuamos de la sede del diario El Siglo, llevándole todas las incidencias en las elecciones presidenciales 2013. A mi lado se encuentra el presidente del CLEVA, Alberto Mora, quien nos va a comentar acerca de la participación electoral que se espera para hoy. Sí, mira, ya hoy, por supuesto, ya es el otro un día más, un día de elección, una elección que nos aparece sobre las circunstancias de un momento y una elección que, por supuesto, que por lo corto, lo rápido que ha sido, ha necesitado un mayor esfuerzo de todos aquellos que con el corazón y con el sentimiento estamos en el proceso socialista, donde nosotros hemos sido los que hemos venido reiterando precisamente ese llamado. Ese llamado a que el venezolano que ha asumido un nivel de conciencia necesario y que ha entendido realmente que cualquier problema lo vamos a dilucidar precisamente en el día de hoy, en el voto, es el camino nuestro y así lo estamos realizando. Háblanos de la importancia de ejercer este derecho constitucional, porque todavía hay mucha gente que se encuentra en casa sin salir a votar. Mira, fíjate algo, nosotros si algo debemos agradecer realmente a este proceso, insisto, en el nivel de conciencia que ha asumido cada venezolano, recordemos que la constitución por la cual se está riendo este proceso fue aprobada por todas y cada uno de nosotros, todos nuestros discursos han ido precisamente hacia allí, pues, hacia llamar a la paz, llamar a la calma, a la tranquilidad, y una cosa muy importante, ¿no?, respetar al árbitro electoral. Nosotros hemos venido reiteradamente haciendo el llamado al respeto al árbitro y, por supuesto, felicitando a nuestras Fuerzas Armadas, que ha montado toda la estructura de lo que significa el Plan República, para que este proceso que debe culminar hoy, insistimos, en paz, en calma, en quietud, ambos sectores respeten los resultados electorales. ¿Le gustaría que hicieras un llamado al voto, Alberto? Sí, mira, yo insisto, si algo también se ha realizado en estos 11 años es que el Consejo Nacional Electoral ha colocado la cantidad de centros necesarios para evitar esas grandes colas que se hacían anteriormente, para evitar precisamente que aquellos compañeros o compañeras que no podían movilizarse porque vivían muy lejanos, bueno, ahora puedan hacerlo, pues. Por eso que nosotros el llamado, el llamado más claro que hacemos es el llamado a ir a votar. Primero, respetar el orden de las colas que se pudiesen generar en algunos centros y, sobre todo, en los megacentros, ¿no? Mantener el estado de paz, el estado de alegría, el estado de paz, lo que caracteriza al venezolano. El venezolano no es hombre de violencia, ni es mujer de violencia. El venezolano es un hombre que, por sobre todas las cosas, creemos en Dios, denle el nombre que le dé la gana, ¿no? Pero nosotros creemos en Dios como el Ser Supremo, como ese ser que está ahorita dentro de todos nuestros corazones, que con ese corazón bien grande que tenemos nosotros, hoy se debe terminar este proceso que comenzó muy temprano y que debe culminar con toda la tranquilidad del mundo. Y es el llamado, salgan a votar, salgan a ejercer su derecho al voto, todo aquello, indistintamente del factor o del sector político, tiene que salir a ejercer su derecho al voto, porque eso es algo que nosotros aprobamos en la Constitución del año 99, y es lo que realmente está reafirmando, que Venezuela es uno de los países con mayor democracia, con mayor libertad y con mayor tranquilidad. Bueno, con este llamado no nos queda más que reiterar el compromiso de salir a votar y mantener una actitud cívica en los centros de votación. Recuerda también seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, arrobaelcigloconv, donde podrá enviarnos fotos, información y videos acerca de cómo se está desarrollando esta jornada en su centro de votación. Gracias.